LITTLE ANGEL EN ESPAÑOL Mira Juan, la estación de policía. No te asustes Juan, solo es el policía haciendo su trabajo. Hola amigos, bienvenidos a la estación de policías. Conoces tú al policía, al policía, al policía. Conoces tú al policía que nos cuida noche y día. O si soy yo el policía, el policía, el policía. O si soy yo el policía y te cuido noche y día. Hola amiguito, ¿quieres saber cómo saludamos los policías? ¡Así se hace! El policía tiene un sombrero, un sombrero, un sombrero. El policía tiene un sombrero, ahora puedes verlo. Es mi sombrero de policía, de policía, policía. Es mi sombrero de policía, yo los cuido noche y día. Este es mi sombrero, bebé Juan. Creo que necesitas uno más pequeño. Eso está mejor. El policía tiene un carro, tiene un carro, tiene un carro. El policía tiene un carro, lo lleva a todos lados. Es mi carro de policía, de policía, policía. Es mi carro de policía, yo los cuido noche y día. Este es el carro de policía, bebé Juan. No te asustes, bebé Juan. Todos los carros de policía tienen sirenas y luces. El policía usa una placa, una placa, una placa. El policía usa una placa, la puedes observar. Es mi placa de policía, de policía, policía. Es mi placa de policía, yo los cuido noche y día. Mira cómo brilla mi placa, bebé Juan. No te preocupes, tengo algo para ti. Ahora eres todo un policía. Puedes ver las esposas, las esposas, las esposas. Puedes ver las esposas, las puedes observar. Son las esposas de policía, policía, policía. Son las esposas de policía, yo los cuido noche y día. Estas son mis esposas, Juan. Las usamos cuando los chicos malos se meten en problemas. El policía tiene un radio, tiene un radio, tiene un radio, tiene un radio. El policía tiene un radio, lo puedes escuchar. Es mi radio de policía, de policía, policía. Es mi radio de policía y yo los cuido noche y día. Mira, esta es mi radio, Juan. ¿Amigos? ¿Quieren ir a dar una vuelta? ¡Vamos! Somos la fuerza de policías, policías, policías. Somos la fuerza de policías, los cuidamos noche y día. Somos la fuerza de policías, policías, policías. Somos la fuerza de policías, los cuidamos noche y día. Los cuidamos noche y día. ¡Suscríbete!